Cuando en el calendario se aproxima el miércoles de ceniza, unos días antes hay con vosotros una esperada cita. Es costumbre desde hace muchos siglos el cambiar la indumentaria y por la calle se ve a la gente, como no, disfrazada. Otros dicen que van disfrazados todo el año, pero un poco de cachondeo a nadie le hace daño. Los más pequeños son, como siempre, los que más disfrutan, que se sorprenden con fantasmas, con vampiros o con brujas. Animaros todo el mundo a estos buenos festejos, porque si no os llamaran carrozas y os sentiréis más viejos.